Playboy les trae la oportunidad de disfrutar de la última colección de videos de Playboy en la intimidad de su hogar. Llame ahora y Playboy les enviará el revelante almanaque para apreciar de cerca por 10 días absolutamente gratis. Pensamos que usted encontrará que cada día es de fiesta sin importar su temporada favorita. Ordene esta exquisita colección de videos Playmates por el bajo precio de solo $9.95. Y después, cada mes recibirá un volumen diferente de la colección de videos Playboy para su revisión. No hay club para inscribirse y nunca tendrá la obligación de comprar. 12 Playmates están esperando para enseñarles por qué millones disfrutan de la calidad de entretenimiento que solo Playboy les puede dar. Llame ahora. Si usted tiene más de 18 años, llame a este teléfono para ordenar el calendario de Playboy.